No, pues la libertad es lo más preciado que tenemos, ¿no? No nos damos cuenta muchas veces porque estamos muy acostumbrados a ella. Soy Jorge Cueto, soy actuario, egresado de la Universidad de Nahuatl, padre de cinco hijos y soy un ex convicto. Prison Art es un proyecto que inició hace seis años. Yo estuve recluido en el penal de Puente Grande durante un año, sujeto a proceso. Al final de este tiempo determinaron que yo era inocente y pude salir, ¿no? Pero durante estos casi 12 meses que estuve encerrado en esta cárcel, me pude dar cuenta de la difícil situación que se vive en las cárceles de nuestro país. Puente Grande es una cárcel enorme. Ha creado un área de artesanías muy grande que me permitió, en cierta forma, poder desarrollar el modelo de negocio que hoy en día es prisionar. Nació con la idea de darles un futuro más esperanzador a los muchachos y muchachas que están recluidas en las cárceles en México, ¿no? Decidimos inventar un procedimiento que permitiera tatuar el cuero. No estamos peleados con ganar dinero. Lo más importante es qué pasa con ese dinero. Ganamos dinero, ahorramos esos recursos para crecer la empresa y de esa forma poder ayudar a más personas. Capacitamos a los muchachos que entran al programa para que aprendan a hacer todo este tipo de productos. Y cuando obtienen la libertad, salen y Prison Art hace el proceso de reinserción. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos aquellos que inician el programa con nosotros en el entierro de las cárceles, una vez que obtienen su libertad, tienen una oferta laboral para trabajar con nosotros en nuestra compañía. El proceso para seleccionar a los muchachos no depende del delito que le han cometido. Depende sobre todo del interés que tengan en buscar un nuevo estilo de vida. Y cuando estás dentro de la cárcel te das cuenta de que las personas que están allá no son diferentes a ti. Las personas que están allá también se peguen, también lloran. Esa relación que tienes con ellos, con los que comes diario, los ves todos los días, duermes en el mismo lugar. Los muchachos que entran a la cárcel establecen estos lazos dentro de las instituciones. Y cuando obtienen la libertad y la sociedad lo rechaza por tener que entrar antes en los penales, por tener poca preparación, etc. Lo primero que hacen es levantan el teléfono y nos llaman a los que conocieron allá adentro. Y ahora se ponen a trabajar para grupos de crímenes organizados. Estamos trabajando mucho para poder ser agentes de cambio, para poder demostrarle a la gente que está en la universidad que si nosotros lo hemos logrado hacer sin recibir jamás un donativo, y lo hemos logrado y lo estamos logrando, imagínate qué se podría hacer si todos juntos buscáramos un camino alternativo que no fuera más violencia, más policía, más enfrentamiento. Y hoy en día tratar de dar oportunidades a este grupo de personas con el cual nosotros trabajamos, para mí ya es como una meta y una obligación, que si está en mis posibilidades hacerlo, tengo que hacerlo. ¡Gracias!